Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Recuerdo que hay que mirar el proyecto. File, Open Resend y le dais a vuestro proyecto. Tengo el mío que es Tony Peter. Archivo, nuevo, Python File, Calculador. ¿Vale? Opción 1. Va a haber una variable que indica la operación que vamos a hacer. Si es 1, va a ser una suma. Si es 2, una resta. Si es 3, una multiplicación. Si es 4, una división. Y le doy al principio un valor cualquiera y empiezo un bucle. Mientras la opción sea distinta de 5, que es salir, tengo que presentar un menú en la pantalla. Print. Introduce una opción. Suma. Suma. Sí. 2. Resta. 3. Multiplicamos el producto. Print. División. Ya os dije que lo que vamos a hacer luego es seguridad y luego vamos a intentar, Dios mediante, hacer algunas aplicaciones para móviles y así cosas variadas. Mezclando todo lo que hemos hecho. Primero aplicaciones facilitas, que den información, como una página web, pero que se vea en el móvil y luego ya cosas más guay. Profe, ¿nos va a dejar movida en clase? No. No hace falta, ¿vale? Luego, un día las vendremos, nos las descargaremos, las instalaremos en el móvil y las probaremos. Profesor, en la línea 2, detrás de la opción que ponemos, una instalación. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Una qué? Venga, ayúd, dime otra vez sube para arriba, ya verás. ¿Quién nos da lengua? ¿Le podéis preguntar cómo se dice eso de sube para arriba, baja para abajo y...? Tiene un nombre. Tiene un nombre, seguro, en lengua, pero no sé cuál es. Opción igual a... Leo, muestro en la pantalla el menú. Leo la opción. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Vale? Y después de leer la opción, pido directamente los dos números. ¿Ok? Porque para las cuatro operaciones me hacen falta dos números. Entonces los pido. Introduce el primer número. Print, introduce el segundo número. Perdón. Andrea, no me provoques, ¿vale? Si la opción que he introducido es un uno... Escribo el menú, pido una opción, pido los dos números. Si la opción es un uno, es que los quiero sumar. Entonces, creo una variable que se llame suma, que es la suma de los dos números y la imprimo. ¿Vale? Ahora, ahora lo pongo todo. ¿Vale? Si no, si la opción es dos, los quiero restar. Ya lo que queda es que no creo que lo tengáis que mirar mucho, pero bueno. Si la opción es tres, es el producto. Que es N1 por N2. Si la opción es cuatro, voy, voy. Ahora lo pongo todo. Y si la opción es cinco, pues nada, sale, termine, pone print, terminado. Y si es cinco, va a ir arriba y va a decir, mientras es distinto de cinco, como es cinco, se acabó el programa. A ver.